Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón de Fórmula 1, el asturiano Fernando Alonso porque los aficionados elegirán el casco que va a usar Fernando Alonso en la próxima edición de las 500 millas de Indianápolis y bueno, como sabemos el piloto asturiano ha decidido que sean los mismos fanáticos quienes elijan el diseño que utilizará en la próxima edición de la Indy 500 y bueno, como sabemos Fernando Alonso va a regresar a las 500 millas de Indianápolis el próximo año el piloto asturiano volverá a competir en la gran carrera estadounidense en su próxima edición después de una brillante actuación en 2017 que bueno, llegó a liderar la prueba y contaba con serias opciones para ganar cuando el motor Honda de su Andretti McLaren bueno, dijo basta la parte final de esa carrera y bueno, la experiencia en Indianápolis hizo que Alonso se le picara el gusañillo de aventurarse fuera de la Fórmula 1 y estaba decidido a volver a participar es el deseo que se va a hacer realidad para el próximo año cuando el asturiano vuelva a correr junto a McLaren con un monoplaza usando motor Chevrolet para tratar de quitarse la espina del abandono en su debut en 2017 y bueno, Alonso ha querido implicar a los fanáticos en su regreso a Indianápolis y serán quienes decidan el diseño de casco que usará el piloto asturiano en la carrera a través de las redes sociales y bueno, los fans podrán elegir entre dos modelos el diseño azul que usó durante esta temporada, en su última temporada de la Fórmula 1 o el diseño negro que usó en su primera participación de la Indianápolis 500 y el retorno de Alonso a las 500 de Indianápolis dará un gran impulso a una cita que ya de por sí es una de las tres carreras más importantes del año para los aficionados del motor junto con el Gran Premio Mónaco y las 24 horas de Le Mans y que además, recordemos que las 500 millas de Indianápolis es la carrera más antigua del mundo y al piloto asturiano solo le queda ganar la siguiente edición de las 500 millas para hacerse de esa manera con la denominada triple corona al automovilismo después de ganar dos veces el Gran Premio de Mónaco y ganar este año las 24 horas de Le Mans un logro por el cual entraría la historia del motor y bueno, suerte para Fernando Alonso en su próxima edición de las 500 millas de Indianápolis espero que pueda ganar y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camis fuera, chao